El arte tiene que seguir siendo arte Hay que hacerlo porque es una necesidad del artista Y porque existe independientemente del mercado De las escuelas, de todo Porque puede haber mercado, pero si no hay un buen arte No habrá destino para cualificar ese arte Si no lo es Esa es la clave Tradicionalmente yo creo que los artistas no somos muy... Digamos, yo personalmente no soy muy organizado, pero reconozco que me he visto precisado organizarme un poquito y viene muy bien porque tenemos unas asistencias importantes y yo he podido concentrarme más en mi propio trabajo y eso pues yo creo que le viene bien a cualquiera. En mi temario he hundido muy frecuentemente animal y hombre, en una suerte de simbiosis ahí que, porque somos al fin y al cabo somos animales o no somos, no sé, pero yo creo que sí que tenemos algo de animal. Me gusta el gallo como imagen, en su colorido, en su diseño, en su estructura y me gusta también el desnudo femenino, me gusta también la figura humana en general y el desnudo femenino en particular. Tú andas por la calle y puedes encontrar una gran cantidad de rostros llenos de historias, ellos en sí mismos con sus expresiones que están también identificando la diversidad de identidades, la diversidad de naturaleza, de individualidades que hay y eso pues se produce no porque yo lo quiera, se produce casi naturalmente, sale en mi trabajo y es mi propia vida y es mi propia observación de la realidad. El gallo entre nosotros tiene una simbología también desde el punto de vista de nuestra identidad un poco machista, nuestra cultura un poco machista, el gallo se presenta un poco la masculinidad, etc. Y hay que leer bien que la mujer, que esto no es algo sexista ni machista ni nada, la mujer está comandando montada encima del gallo. Como ese motivo se unió para expresar esa especie de contradicción, esa especie de extraña mezcla de lo femenino y lo masculino de manera continua en mi trabajo, porque a mí me gusta el gallo como imagen, ya independientemente de que pueda tener esa simbología. Pero aquí se convierte en una especie de gallería o de conjunto, igual que hay una caballería, esto es un conjunto de gallos. Es una reiteración del motivo que introduce un cierto barroquismo en las imágenes y el muro del malecón porque es una cosa muy nuestra y muy permanente. Entonces están presentes esos motivos en esa conjugación, el muro un poco duro con la suavidad y con la energía del gallo, la suavidad de la... Es un motivo, es un lado, digamos, podríamos comentar un poco más amable de las imágenes o de los elementos que yo trabajo en mi temario. Es un motivo, ¿no? a la búsqueda de la solución a los problemas de la alimentación. Y ahí en esa idea, en ese tema se mueve de todo, desde la carencia hasta los excesos. Hay algo de dramático y a la vez de bufonesco en el gourmet que se alimenta casi de moscas y que tiene la lengua afuera. Son sugerencias, no quiero convertirlo en una definición exacta. Quizás lo que hago es un comentario crítico social, pero acercándolo al gran tema que me interesa de la procura de sustento y lo que resulta un caldero lleno o un caldero vacío, o lo que resulta de alguien jactándose y lleno de moscas. Y alguien que está lleno de moscas pero no puede jactarse. Hay de todo eso, junto. Hay una generación de arte, una creación de arte que tiene un pasado, tiene un presente y va a tener un futuro y creo que será mucho mejor si sostenemos la vitalidad propia nuestra, la identidad nuestra y la transmisión de lo mejor. Que lo que no podemos erudir nunca es el cambio, porque todo cambia y dicen que lo único que no cambia es el cambio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!